Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y volvemos a hablar, como no, de los glitches. Parece que aparte de Pokémon, de lo que más tiene Pokémon Espada y Escudo, octava generación, son glitches, gente, así que bueno, vamos con ellos. Se han descubierto dos nuevos glitches. Antes de que me pongáis verdes en los comentarios, no os recomiendo hacerlos para nada porque seguramente en una próxima ronda de baneo espero que baneen a la gente que está haciendo estos glitches, la verdad, porque es que me parece ya increíble la de cosas que hay en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, sobre todo el glitch de fastidiar a la gente en competitivo, o sea, los glitches en tema online tienen que ser parcheados cuanto antes, ahora lo veréis. Y bueno, gente, hago esto para que de alguna manera llegue a Game Freak y llegue a todo el mundo para saber qué está pasando y que lo parcheen lo antes posible porque estos son glitches y esto lo tienen que parchear lo antes posible. Así que bueno, vamos a ver qué glitches son y cómo funcionan, así que vamos a ello. Bueno, os lo voy a enseñar desde la cuenta de Twitter de Centro Pokémon, ¿vale? Estos glitches ya están desde hace varios días, pero bueno, desde que los puso Centro Pokémon como que se han hecho un pelín más famosos, ¿vale? Es una cuenta con más de 130.000 seguidores en Twitter y bueno, me apetecía hablar de ellos para ver vuestra opinión, mi opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, antes que nada vamos a verlos. Lo primero que dice, pues bueno, se han descubierto dos glitches críticos en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. El primero destruye el modo competitivo ya que consola apagar la consola en el momento justo después de no perder un combate, no perderás puntos y el rival no ganará puntos por la victoria. Así que justo después de perder un combate, ¿vale? Si apagamos y encendemos la consola, o sea, lo que estamos viendo aquí, fijaos, justo perdemos un combate, se debilita nuestro Butterfree, entonces el jugador lo que hace es apagar la consola, ¿vale? La deja un poco apagada, ¿vale? Como veis no se está viendo ahora mismo nada en pantalla, se ve todo negro y la vuelve a encender, vuelve a iniciar Pokémon Espada, ¿vale? Dice que se ha perdido la conexión y como veis habéis perdido la partida, ¿vale? Nosotros hemos perdido, nuestro rival ha ganado, pero no nos quitan ningún punto, gente. No nos quitan ningún punto, continuamos con los mismos puntos, o sea, me parece increíble y también me sorprende que se haya descubierto ahora. No sé si es un nuevo glitch que han metido con la nueva actualización, algún fallo de compatibilidad o algo, pero me sorprende bastante que un glitch de esta manera, un glitch que es lo más típico de todo el mundo, que cuando pierdes una partida competitiva, ragueas y dices a tomar por saco, tiras la consola por la ventana, pues que se acabe de descubrir o que la gente lo esté publicando, ¿no? Que a lo mejor había mucha gente que lo había descubierto desde hace tiempo y lo estaba utilizando para no perder puntos, ¿no? En rankings, como veis ahí, pues no se han perdido, ¿no? Al final es como que teníamos que tener 350 puntos este hombre y como que no, no los ha perdido ni nada. Y el segundo glitch también se descubrió hace bastante gente que como dice aquí, vídeo mostrando la clonación de Pokémon. Para esto lo difícil es obtener Pokémon Hack. Bueno, el segundo glitch permite clonar libremente Pokémon y objetos. Para ello se utilizan los Pokémon Missigno, que últimamente están apareciendo en incursiones. Si crías con este Pokémon glitcheado y reemplazas a un Pokémon de tu equipo con el huevo generado, este se duplicará. Es decir, si tienes una consola o una Nintendo Switch hackeada, ¿vale? Y sabes cómo introducir este hack, puedes hostear un array de Missigno. Esto quiere decir que Missigno aparece en el juego de alguna manera, ¿vale? Aparece como un Pikachu gigante, que es como un huevo, ¿vale? Esto ya está publicado desde hace una semana o así. Y si vosotros capturáis ese Pikachu gigante, que es de nombre Huevo, y lo ponéis en la guardería junto con un Dito, ¿vale? Pues lo que críéis o junto con lo que queráis. Si queréis ponerlo junto con un Ninetales, con un, yo que sé, un Turtonator, con un Charizard, y ese Charizard, por ejemplo, lleva equipado una Master Ball, cuando críe ese Charizard con Master Ball y ese Missigno, lo que harán es obtener un huevo de un Charizard con Master Ball, ¿vale? Vosotros reemplazaréis el Char... Mira, justo como estáis viendo aquí, es justo lo que se está viendo aquí, ¿vale, gente? A ver si se puede ver aquí al final. Mira, fijaos. Vosotros justo cuando sacáis el huevo, ¿vale? Que es lo que se ve aquí. Aquí el hombre saca el huevo, el huevo va directamente al PC, ¿y qué pasa? Que lo que pasa es que el huevo no es un huevo en sí, sino que es una copia del Pokémon que hemos puesto con el Missigno. Es lo que os estaba contando, ¿vale? En este caso, pues este hombre está poniendo un Charizard. No sé, mira, justo un Charizard con la Master Ball. Tampoco hace falta ser muy listo para saber lo que quiere poner la gente. No lo hago más grande, porque normalmente así más grande se ve un poquito mal. Pero bueno, fijaos. Aquí tiene un montazo de Charizards, entonces él pone un Charizard con Master Ball, que es lo que estamos viendo aquí, junto con el Pokémon Missigno en la guardería. Y al tener los dos una cría, lo que hace esa cría es que al ir al PC o al ir a nuestro equipo, es una copia del Pokémon que hemos puesto con el Missigno, gente. Y es que me parece increíble. O sea, hay muchísima gente quejándose por Twitter y con razón la verdad de que haya tantos glitches en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. O sea, tengo ganas, esperaremos al DLC a ver qué tal son los DLCs, qué tal es el primer DLC y el segundo DLC. Esperemos que no se filtren cosas ni nada. Esperemos. Yo ojalá, espero que no se filtre nada y lo podamos jugar aquí en el canal, en directo, nada más salga con todos vosotros, sin ningún spoiler, porque si se filtra la gente lo va a subir antes. Y es lo que hay. O sea, eso funciona así, ¿vale? Es el mundo de YouTube y del mundo en general. Así que, bueno, gente, simplemente, no sé, parece que está como un juego... No entiendo por qué tiene tantos glitches, tantos fallos. O sea, ya el tema de los Shinies, no sé, ha perdido con todo el tema de poder hacer Shinies infinitos y todo esto. Pues sí, mola tener Pokémon Shinies. Yo hago mucho a Raids. Hosteo muchos nidos de Pokémon Shinies infinitos para vosotros, para que podáis conseguir Shinies. Pero le ha quitado, sinceramente, la gracia al tema del Shinies hunting, porque cualquier Pokémon que esté en Pokémon Espada y Pokémon Escudo tiene una Raid y tiene una Raid que podéis hacer Raid de Shinies infinitos, ¿no? Entonces, no sé, ahora más glitches, cómo no, es que está teniendo un montonazo de glitches este juego. Me parece increíble. Para el tema de duplicar cosas, pues, no sé, me da ya un poco igual, porque con todo el tema de Pokéhex y todas las cosas que hay, pues me es un poco indiferente. Pero para mí, que personalmente, de vez en cuando me gusta jugar competitivo y muchos de vosotros que jugáis competitivo, pues que cuando alguien pierda, pueda hacer que no pierdas puntos ni tú ganes ningún punto, pues me parece también bastante increíble, la verdad. O sea, temas de fallos del juego, gente que quiere duplicar las cosas, pues bueno, habrá gente que quiera duplicar las cosas y gente que no las quiera duplicar, ¿vale? Lo que me pasa es que da una sensación de cutrez y de dejadez en el juego el que haya tantos glitches, ¿vale? El tema de poder tener Shinies infinitos, dinero infinito, todo infinito cambiando los días, no sé. Y ahora el tema de que lo puedes duplicar todo, ¿vale? Con una consola hackeada, todo el tema de las consolas hackeadas, el Pokehex y todo, pues bueno, al final la gente puede tener los Pokémon que quiera y como los quiera, que eso pues bueno, cada uno juega como quiere y en eso no me voy a meter, pero en temas de glitches online, en temas de fastidiar los combates clasificatorios, gente que está mucho tiempo haciéndose un equipo, que se hace un equipo con Pokehex o con lo que sea y está subiendo de rangos y cuando llegue a rango altos, todo el mundo va a hacer este truco porque nadie va a querer perder puntos y perder puestos en la clasificación, pues me parece bastante increíble y es eso, es como que, bueno, a mí me desigual un poco los trucos que utilice cada gente para jugar ellos en su partida como sean, yo no me meto en cómo juega la gente, pero el tema de que haya bugs online, o sea, me parece ya una dejadez total y no sé, es como que tiene tantos glitches, tantos bugs, tantas texturas que faltan, muchos Pokémon los haces Dinamax y desaparecen, luego vuelven a aparecer, los Gigamax también, por ejemplo Dragapult, por ejemplo Gengar Gigamax medio desaparece también, o sea, cosas muy raras que no entiendo la verdad y luego el tema de los glitches, que ya haya glitches hasta en competitivo para no perder puntos, pues no sé, bueno, espero que lo parche en cuanto antes y no recomiendo hacerlo porque ya os digo que habrá gente que diga, oye Ray, pues yo lo voy a hacer porque si me lo hacen a mí yo lo voy a hacer, pero supongo que seguramente baneen en un futuro a la gente que lo haga o que se note demasiado que lo está haciendo muchas veces, ¿no? así que no lo hagáis gente. así que bueno, dicho todo esto, os quería traer esta información, no tenía pensado subirlo, ya os digo que este truco salió hace bastantes días, muchísimos me habéis dicho que lo suba y demás, pero bueno, como necesitas una Nintendo Switch hackeada, necesitas hostear un Misigno y todo eso, encontrar a alguien que te lo hoste y demás, pues por eso decidí no subirlo, pero bueno, ya con el tema del nuevo glitch de competitivo, que sí que me enteré por Centro Pokémon, pues ya he dicho, mira, voy a subirlo, voy a dar mi opinión y a ver qué piensa la gente, en fin, aquí los tenéis, los trucos, ¿vale? ir con cuidado o no juguéis mucho competitivo estos días, además se ha cancelado el Mundial de Pokémon 2020, seguramente la operación a 2021, ¿vale? por todo el tema del COVID-19 y todo esto, así que bueno gente, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, si dejáis un pedazo de like y os suscribís, me ayudáis un montonazo y también pasaros por Twitch, ¿vale? que últimamente le estoy dando bastante caña a los directos por ahí, así que bueno, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.